Yo tengo 23 años en Cristo, y en estos 23 años yo he conocido miles de cristianos, buenos cristianos, todo tipo de cristianos, cristianos tontos, cristianos inteligentes, cristianos que saben mucho de la Biblia, cristianos que saben muy poco. Pero hay una cosa en el cuerpo de Cristo que me ha siempre molestado, y es que la mayoría de los cristianos, nosotros entramos a la iglesia porque estamos solo buscando nuestro bienestar, estamos buscando lo bueno para nosotros. Somos muy egoístas cuando se viene para las bendiciones del Señor, mira, yo quiero las bendiciones, yo lo quiero, 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 sí, y Dios te va a bendecir, pero sabes que hay un propósito porque estás sano, hay un propósito porque estamos aquí, iglesia no es propósito de Dios, iglesia tiene propósito. Iglesia tiene propósito de predicar el Evangelio a su comunidad, pero nosotros somos muy egoístas, estamos buscando nuestro bien, es yo y Jesús, yo voy a iglesia, yo quiero aprender, yo quiero ser bendecido, y es lo que me importa, es lo que me interesa. Yo creo que Dios quiere, yo creo que Dios quiere que nosotros aquí en la roca, tenemos que arrepentir, tenemos que arrepentir de nuestro egoísmo, tenemos que arrepentir de la pureza de nuestra corazón, tenemos que pedir que Señor nos da más compasión, más amor para la comunidad, que Señor nos da más compasión, más amor para la vida, que Señor nos da más compasión, más amor para la vida, que Señor abre nuestros ojos, que podemos ver, que Señor abre nuestros ojos, que podemos ver, como usa los hermanos, los frecristianos, que podemos ver gente que abre nuestros ojos, que mira, son cada uno de ellos, son posibilidad para Dios, cada uno de ellos, puede recibir vida eterna en su vida. y está en nuestro poder para cambiar nuestra comunidad pueden pensar esto un poco Dios no va a mandar un ángel para predicar a comunidades musulmanas aquí en Buzón Dios no va a mandar un ángel a ayudar a los pobres no va a mandar unos ángeles para hacer evangelismo aquí colgar las puertas que cada hombre, mujer, niño puede escuchar el evangelio de Jesucristo pero Dios ha levantado una iglesia pequeña la roca para hacer su obra y cada uno de nosotros somos responsables porque Biblia dice que cada uno de nosotros somos embajadores del cielo cada uno de nosotros tenemos testimonio lo que Jesucristo ha hecho en nuestra vida si somos contentos la gente está conociendo a Cristo pero podría ser mucho más podría ser mucho, mucho más sabes que durante esta reunión 50 mil personas en el mundo murieron sin cosas cuando nosotros pasamos tiempo aquí dentro de otras paredes yo estoy diciendo que no debíamos que venir a lavar a Cristo a apuntar a su rostro a aprender de su palabra pero cuando Él nos manda palabras así como hemos recibido esta semana esta gente no vino aquí por casualidad Dios lo trajo aquí para traernos esta palabra que nosotros tenemos que preocuparnos tenemos que cuidar a esta comunidad tenemos que tomar posesión de esta comunidad para Jesucristo pero yo quiero que tomamos un momento en oración y vamos a arrepentir de nuestra dureza de corazón de nuestro egoísmo que el Señor nos cambie que el Señor nos da compasión y amor para la comunidad que el Señor nos da compasión